El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Millones de personas tienen oportunidad de tener educación Y formar parte de este proceso bonito como es el socialismo Un mensaje entonces a los jóvenes para que este 15 de febrero Salgan a las calles, salgan a votar Sí, les hago un llamado a todos los jóvenes Para que masivamente vayan a votar Y bueno, daremos un gran esfuerzo a este sí Que este país lo merece Siga la enmienda Sí, bueno, son parte entonces de las expresiones De las personas que se encuentran acá De manera emotiva, de manera muy feliz Desde esta esquina de San Francisco Aquí en la avenida Universidad de Caracas A Mila se encuentra también otra persona Que viene, ¿su nombre, señor? Leonel Moreno, vocero del batallón Doctor Emilio Cañizales Teleférico Parte Alta Del Estado Vargas, Municipio Vargas Hoy, bueno, febrero Mes históricamente revolucionario De nuestra historia contemporánea Contemporánea y anteriormente Hoy se están cumpliendo 195 años De esa gloriosa batalla de la victoria Encabezada por ese gran patriota José Félix Rivas Con un grupo de jóvenes revolucionarios Para la época, estudiantes y seminaristas Y hoy nos toca a nosotros Es el fervor de paz Que sentimos con nuestro comandante Hugo Chávez Dar esta lucha, dar esta batalla de las ideas En la construcción de nuestro socialismo Bolivariano, autóctono Que estamos construyendo enfrente Y en la esquina de San Francisco Pues ya la gente participando En esta propuesta de enmienda constitucional Diciéndole sí Y por supuesto esperando las palabras En la tarima principal En la avenida Bolívar Del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Hugo Chávez Las imágenes hablan por sí solas Allí los ven ustedes allí Pues como la gente ha salido En la ciudad de Caracas El pueblo de Simón Bolívar Ha salido a la ciudad de Caracas A decirle sí a esta propuesta De enmienda constitucional Definitivamente la gente no le dice Pues de alguna manera No rechaza lo que es esta idea Y esta propuesta del socialismo Esta propuesta del gobierno bolivariano De continuar pues por supuesto El próximo 15 de febrero A través de los diferentes llamados Que han realizado Los comandos de Los comandos del Simón Bolívar Y por supuesto también El presidente Hugo Chávez De decirle a esta propuesta Que sí para continuar con Pues con estos proyectos Con estas misiones Y darle continuidad a esta revolución Pero también nosotros les comentamos Que en apoyo a la propuesta De enmienda constitucional Bueno, en las imágenes Ustedes ven como la gente Ya se encuentra en esta tarima principal Esperando pues las palabras De Hugo Chávez Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Previamente escuchábamos Como Aristóbulo Isturiz Quien es el vicepresidente Del Distrito Capital Señalaba que Caracas Está desbordada Pero Ericka Artega Nos tiene también Información a esta hora ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Con su pueblo si va! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.